Pastoral Educativa, un programa para todos. Pastoral Educativa 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 Sí, yo nací en Bogotá, soy hijo de madre boyacense y padre tolimense, pero llevo 40 años en Boyacá trabajando como docente, inicié en Garagoa, aquí en Boyacá, como docente de educación media durante 18 años allá, luego estuve aquí en Tunja como docente en el Colegio Emiliani, y luego me fui para Soracá, trabajé allá también, y de ahí participé en el concurso, el primer concurso de rectores que hubo, y de ahí para acá he sido rector en varias instituciones educativas del departamento. Listo, profe, ¿por qué ese amor pedagógico, su inclinación por la docencia, por el mundo educativo? Pues yo siempre he querido la profesión que tengo, por eso todos los días intento reconfrontarme con lo que hago por los jóvenes, por los niños, y para mí es una satisfacción poder servir y ayudar con lo que podemos hacer desde el salón, desde la orientación de nuestras clases, con la experiencia. Pues yo he vivido siempre enamorado de mi trabajo, y hasta el día que pueda hacerlo, lo voy a hacer. Listo, profe Luis Eduardo. Eduardo, usted es rector de una de las instituciones más emblemáticas de Tunja, el INEM, Carlos Arturo Torres. Quisiera pedirle el favor si nos cuenta un poco de la situación actual, el contexto, qué significa INEM, que muchos somos muy ignorantes en ese ámbito. Bueno, los colegios INEM nacieron en el país en 1971, con una ley que promulgó el presidente Pastrana, Isabel Pastrana Borrero, él creó 33 INEM en el país, en cada capital de departamento fueron ubicados estos INEM, que es Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada. ¿Cuál era el contenido de estos nuevos colegios? Era que debían tener una diversificación en los estudiantes, ofreciendo unas modalidades para el desarrollo de competencias para el trabajo, y con un esquema en el cual los docentes tenían que ser muy especializados en esos temas, y tenían que tener una dedicación exclusiva, inclusive tenían en un tiempo una prima de exclusividad, no podían trabajar sino ahí. Y estos colegios fueron fortaleciendo muchísimo el aporte al desarrollo de las pequeñas empresas. De hecho, muchos estudiantes de los INEM del país son los empresarios, microempresarios y medianos empresarios que han desarrollado algunas de las actividades industriales, fundamentalmente las técnicas, las comerciales, que fueron las que se iniciaron con él. Las técnicas industriales como la mecánica, la electricidad, las maderas, la fundición, la metalistería, soldadura, en ese campo la mecánica industrial y la mecánica automotriz. Ahí sirvió mucha gente, digamos, para ese campo de la producción. Y para el área comercial, en el apoyo a todo el sector financiero, sobre todo en el apoyo en la parte de contable y demás. Esos fueron los inicios de los colegios INEM. Profesor, ¿cuál es hoy en día la realidad del INEM de Tunja, el INEM Carlos Arturo Torres? Se desarrolló la Ley General de Educación y hubo una transformación de todos los colegios. Digamos que en este caso ya se unificaron, por ejemplo, los colegios agrícolas que eran tan fuertes en un tiempo, quedaron igual que todos. Las normales, que también tenían una connotación antes, pues quedaron igual que todos, básicos. y de eso no escapó la educación técnica, que fundamentalmente estaba dándose por los INEM y los colegios industriales. Esta Ley General de Educación, aunque dio una apertura en su contenido para que todos los colegios más o menos estuvieran iguales hasta el grado noveno, generó una debilidad. Es que eran financiados los colegios técnicos por una ley, que es la Ley Cuarta, y se financiaban a través de otra, que era la Ley 21, donde esa ley le decía al gobierno que tenía que financiar la dotación de maquinaria y de equipos para poder garantizar que los estudiantes tuvieran un nivel de tecnología más o menos adecuado para la producción. Cuando la ley se expide, entonces se perdió eso. Entonces los colegios han venido en declive en el sentido de que no tiene tecnología de punta, estamos todavía con las herramientas, los tornos, las fresadoras, todas las máquinas antiguas y han venido un poco en menos. Se ha sustituido, digamos, con la articulación de los colegios con el SENA y entonces décimo y once se fortalece un poco con el tema, si se les da algo y el SENA o una universidad se articula con el colegio y les da el complemento. Pero esto, la debilidad de no haber desarrollado el artículo 208 de la Ley General de Educación, pues le hizo bastante daño a estos tipos de colegios. Profesor, interesante todo ese tema, ¿no? Quienes somos formados en las normales, podemos recordar un poco de toda esa riqueza que se podía tomar en ámbito pedagógico, ¿no? Seguramente también en la línea del INEM, la línea de los famosos CIT, Institutos Técnicos Agropecuarios, que eran muy apetecidos también. Pero bueno, yo creo que hay algo en común de todas las instituciones y es también parte del tema que nos reúnen estos encuentros y es la pasión por educar, Profesor. Usted ya mencionaba, es de alguna manera su ocasión, en ese sentido, al servicio a través de la educación. ¿Qué es educar, Profesor? Profesor, pues es un concepto que está en vía de recuperación, porque educar, desde el punto de vista de los filósofos que planteaban cómo debía ser el conocimiento y la educación, pues casi que nos devolvimos al siglo XV o XVI. Sócrates decía que educar es empezar por uno mismo a hacer la autoreflexión de cómo se hace autoconocimiento y autoconstrucción, y esa es la primera parte de la educación, que es lo que lamentablemente se ha quitado, ¿no? La familia, el Estado y la escuela es un contexto de educación, pero ahora la educación como tal se deja eso en manos de la escuela. Y eso es un primer problema que hay, por eso educar es un concepto que debe recuperarse. Para mí, pues digamos, como dice la Constitución, para mí la educación tiene un contexto supremamente claro, en el sentido de que es la familia, el Estado y la sociedad es la que construyen eso, y nosotros representamos el Estado en este momento con las instituciones. se quedó un poco normativamente, porque estamos educando niños con la legislación de hace 30 años, pero con la tecnología del siglo XXI. Entonces, para mí educar es un hecho simple, pero que el contexto de ello lleva a que haya una de las patas de la mesa de la educación coja, y por eso muy difícil. Profe, ¿cuáles serían esas patas de la mesa de la educación? ¿Cuál es la que está coja? La familia, creo que la familia hay que... La familia en el sentido de educar a los niños tiene un compromiso que aparentemente se cumple, y resulta que no, porque la familia tiene que dar esos primeros elementos y esos pasos de la educación del niño, construir en la ética, construir en los principios, construir en el concepto de los derechos básicos de la sociedad, en el respeto. Esa es la primera parte que se construye ahí, que eso no es inherente a la escuela, sino a ese primer elemento. Conceptualizar sobre algunos elementos básicos que debe tener el niño al comienzo, el cerebro es imágenes, y uno a veces obliga al niño, o en la casa lo obligamos a que escriba, escriba y que escriba bonito y que lea, pero primero hay que dar el imaginario del niño, imágenes para que pueda proyectar realmente esa posibilidad de camino que pueda tener en una educación. Si se construye eso bien, no tendríamos ninguna dificultad ya después. Entonces, ¿qué pasa con el sistema educativo hoy? Es un laberinto, el niño entra a la escuela, primero juega, se divierte con la escuela, no tiene prevenciones, sus ojos le brillan, y cuando sale bachiller sale con los ojos perdidos, y tenemos parte la culpa a nosotros, porque ese laberinto quiere decir que el niño dice, ven, usted va a recibir a partir de primero nueve áreas fundamentales, unas vocacionales, otras que prende cada uno, que construcción para la paz, para la ciudadanía, entonces termina, y en el caso de los colegios la mayoría, las modalidades o los énfasis que tienen, entonces uno suma todo eso y da diecisiete materias, todas las a rendirle a lo mismo, entonces entra y tiene que rendir, 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 entonces es un laberinto en el cual entra a cada habitación y no le encuentra el gusto por la construcción del ser, sino algo para cumplir, 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 y por eso se llegan estudiantes en grado quinto, sexto, cuando, quinto, sexto, hablando de nuestro modelo de primero a once, desmotivados, porque no tienen camino, no están en torno a los intereses del niño, sino el niño a los intereses del sistema educativo, y ese es un gran error que tenemos, hoy en la ley, que yo siempre he dicho que, en medio de todo, cuando se construyó la ley general de educación, en 1994 yo fui partícipe en el Congreso Nacional de Pedagógico, con el gobierno de ese momento, tratando de construir una ley general, que para ese momento era buena, pero para este momento ya no. Listo, profe, en esa línea, es bien interesante escucharlo a usted, vamos tocando temas muy actuales, usted mencionaba hace un momento el tema de, cómo tratamos de responder a los niños, a los jóvenes de esta sociedad tecnológica, de esta era de la realidad digital, con métodos del pasado, y estamos totalmente descontextualizados, algunos pedagogos plantean eso, incluso los docentes, que fueron formados con herramientas, en base a métodos del siglo XIX, con herramientas del siglo XX, hoy en día no saben cómo formar a la generación del siglo XXI, es bien, bien fuerte ese tema, y ahí entra una categoría que es muy pedagógica, el tema de la inteligencia, hoy en día usted recordará, a raíz del famoso Gartner, a raíz también de quienes vienen promoviendo, el tema de la inteligencia emocional, Goleman, que se habla de que la inteligencia no es solamente el tema racional, el famoso cogito, ergo sum, hoy en día se valora al ser humano, a través de su integridad, usted ha mencionado toda la riqueza que las neuroimágenes dan a la educación, se introducen temas relacionados con la evaluación, ya hablaremos de ello, pero concretamente en eso, profe, partiendo de las famosas inteligencias múltiples, de esta inteligencia emocional, espiritual de que algunos hablan, usted como rector del INEM, Carlos Arturo Torres, ¿cómo define la inteligencia? Parto que todo el mundo tenemos un escenario y unas habilidades y una manera de interpretar el mundo, la inteligencia la tenemos todos, la diferencia es que cada cual busca acomodarla a sus intereses, me explico, si yo tengo un proyecto de vida para hacer, y lo digo por mis hijos también, cada cual tiene un mundo diferente, uno no quiso estudiar a pesar de que, estudiar en la universidad, pero es una persona exitosa, a pesar de que dijo, no, yo… entonces para mí fue muy inteligente, porque él estaba desempeñándose para eso, y la inteligencia no se puede medir, es un concepto abstracto, porque si vamos a decir lo que planteaban sobre Einstein, que tenía, digamos que el hombre más capaz de desarrollar unos conceptos, conceptos de la vida, de la física, del tiempo, etcétera, que apenas utilizó el 7%, y entonces yo me pregunto, ¿sobre qué pusieron el porcentaje? O sea, también, o sea, ¿ese nivel qué? O sea, ¿de dónde lo tomaron? Eso fue muy abstracto. Entonces, claro, definir la inteligencia en un ser humano es muy difícil, por eso tenemos, digamos, el cerebro está dividido en dos partes, y a veces unos los desarrollan en el derecho, que tiene que ver con todo lo de las capacidades del arte, la música y demás, y es feliz ahí, y avanza muchísimo, y es constructor de un montón de potencialidades, pero hay otros que no, y lo desarrollan sobre el izquierdo, en el cual, pues allá están las ciencias, lo que denominamos ciencias, y la capacidad de producir algunos elementos que significan, digamos, posibilidades del desarrollo de la ingeniería, de la, bueno, etcétera, ambos son iguales, de inteligentes, el que se monta en una bicicleta y dura 7 horas todos los días, tiene una inteligencia para eso, y unas habilidades. Profesor Luis Eduardo, aquí en Tele Santiago siempre nos acompañan Pedro y Roland, ustedes de su intuición pedagógica como rector, ¿cuál de los dos es más inteligente? No, mira Pedro, usted es más inteligente, Pedro. Muy hábiles en lo que hacen, muy inteligentes porque toman algo que es muy importante para la sociedad, que es comunicar, es un hecho muy importante, son maestros, la esencia del maestro es comunicar, yo siempre le digo a mis maestros compañeros, que cuando uno le niega el derecho a que el niño pregunte, no es maestro, porque lo primero que hay que hacer es comunicarse, un maestro debe comunicarse, un profesor dicta clase, y un maestro se comunica, pero hay que saber cómo, porque esto de las tecnologías y la pandemia y todo, dejó descubiertas muchas cosas, las debilidades de la escuela, las debilidades de la sociedad y las debilidades del Estado, para poder enfrentar este reto de los niños, y los estudios que hizo la UNESCO, para decir que el estar acrastrado a los niños causaba mucho más problemas y más situaciones conflictivas que tenerlos en la escuela a pesar de todo, y eso lo hemos visto ahora, que son más felices que hace tres meses, están con sus pares y aprenden ahí. Entonces, si está la tecnología, si está el conocimiento ahí, o sea, yo puedo entrar a cualquier concepto y lo saco de ahí, entonces para que el maestro, diríamos que entonces cada uno puede ser bachiller, estudiando con auto, siendo acto didacta y tomando la información del internet, ahí están los programas que tiene el gobierno, en cada uno de los niveles y los estudia, y presenta su examen y pasa. Muchas opciones pueden ir por ahí, pero yo pienso que la grandeza y la riqueza de la escuela está en los maestros. Y les he dicho muchas veces, hay que desarrollar esos cinco sentidos del maestro, los cinco sentidos del maestro. Sí, que el primero es la palabra para poder convencer al otro de lo rico que es su materia. La segunda, la capacidad de oler, con el fin de que entienda para dónde quiere ir el niño, a estos, hay que dirigirlo hacia esta parte. La tercera, la capacidad de oírlo, para poder comprender y poder acentuar los intereses que él tiene. O sea, los intereses que un niño tiene no son planos, algunos tienen unos, otros otros, y entonces sobre eso hacemos el hecho pedagógico, el trabajo con ellos. Y la vista para poderle indicar el camino de la vida, para poder enseñarle el proyecto de vida. Y obviamente el corazón para decirle con amor las cosas que hay que hacer. Pero a veces nosotros nos volvemos dictadores. Llenamos el tablero y la respuesta cuando hay una pregunta es, investiguenle ustedes porque ya se acabó la clase. Entonces, ese no es un hecho del maestro. Entonces, si perdemos eso y no recuperamos lo otro, entonces sobramos en esta sociedad, porque ahí está la tecnología para reemplazarlo. Esa es la verdad. Lo he dicho hartas veces, en hartos escenarios, por eso yo les he propuesto, tanto al municipio de Tunja, por allá hice una ponencia hace un poco de años en el Senado para reformar la Ley General de Educación. Que no haya un laberinto de conocimiento, sino que haya un interés del niño y sobre ese le ponemos los conocimientos. ¿Sí? Y hay cosas bastante duras en un niño, ¿no? Cuando se frustra porque el profesor lo rajó. Y yo digo, bueno, pues, yo no sé si esa evaluación valga la pena mantenerla así tan rígida, ¿no? ¿Qué sacamos con ponerle un 1 a un niño de primero, de segundo, de primaria? Porque no llevó la tarea de matemáticas. Ahí le coge rechazo. O porque no fue capaz de sumar 2 más 3, ¿cierto? Eso se encuentra en Internet. Profesor Luis Eduardo, algo muy interesante, bueno, de toda esta riqueza que usted nos ofrece. Cuando nos dedicamos a educar, partimos del principio de que, como usted lo decía, ¿no? En cada ser humano hay grandeza, en todos los seres humanos. Y de ahí viene toda la definición de inteligencia, la posibilidad que tenemos de utilizar este órgano maravilloso del cual todos estamos dotados, el llamado cerebro. Hoy hemos descubierto que el cerebro es netamente, como usted lo decía, un órgano social, ¿no? Bloqueamos al cerebro, le negamos esa posibilidad de interactuar con otros pares y lo estamos arruinando. Y por eso hoy en día, tantas situaciones de depresión, de ansiedad, en esta sociedad de los trofeos, donde cada uno quiere hacer camino por su propio laberinto, como usted menciona. Es bien interesante todo esto, profe. Usted recordará que Gabriel García Márquez decía, si ponemos delante a un niño una cantidad de juguetes, el niño, después de olfatearlos, degustarlos, se inclinará por tomar uno. Y cuando toma ese juguete, quiere decir que ya en ese niño hay como una inclinación previa, ¿no? A la grandeza que tiene dentro del ser. ¿Cuál es el problema tanto de la familia como de la escuela? Decía nuestro premio Nobel, que tanto padres de familia como educadores vivimos muy distraídos y no le prestamos atención a los niños, a los jóvenes. Y por eso, como usted dice, tenemos niños y jóvenes frustrados en la escuela. Desde la pedagogía del buen humor, hemos venido compartiendo, ¿no? ¿Por qué no aprender entre risas lo que durante tanto tiempo hemos aprendido entre lágrimas? Famosos métodos como la letra con sangre entra, situaciones difíciles, profe. Y quisiera, desde todo lo que usted nos ha brindado, preguntarle, profe, ¿qué futuro tienen los profesores? Usted ya nos dio una luz grandísima. Pero, ¿cuál es el futuro de los profesores en esta sociedad tecnológica, en esta era de la inteligencia artificial? ¿Tiene lugar el profesor en el futuro? La herramienta que debemos valorar en un docente es la didáctica y la pedagogía. Ya no es el conocimiento. Por lo tanto, si no hay didáctica ni pedagogía en un maestro, pues no es docente y, como le digo, no tiene futuro. Ya está en ser un obstáculo en la escuela. El cambio debe ser bastante duro, fuerte. Hemos luchado en estos días y afortunadamente para la educación se dio la pandemia. Porque eso nos cambió el chip. Yo recuerdo que hace un poco de años, le decía a los maestros, hace como unos ocho o diez años, le decía a los maestros, tenemos que ir pensando en utilizar la red, en tener trabajos virtuales para que el niño vaya en su casa y acabar con las tareas de calificar así con chulito rojo y entonces ponerles cosas que le puedan interesar y ponerle un link para que además investigue si quiere y ahí ve uno potencialidades. Esa vez que propuse eso casi que me pegan porque dicen, no, pues es que nos quiere reemplazar. No, 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 es reemplazarlos. Maestro es irreemplazable, pero es que ya tenemos una realidad al frente, que ya uno escribe la palabra que quiera y aparece en los diez mil conceptos. Nos hemos ahorrado un montón. Entonces el papel del maestro, si no cambia, está condenado a desaparecer. Ni siquiera los jóvenes, porque yo pues obviamente tengo ahí profesores jóvenes en el colegio y profesores con sus años ya de experiencia. Y uno dice, le apunta a los viejos, dicen, ¿qué hacen aquí? No, pues esa distancia generacional hace que el niño no se sienta acompañado de pronto y menos si no maneja una tecnología. Pero también hay jóvenes ahí, jóvenes con pensamiento de esos rajatabla, ¿no? No, ya hoy es día de cambiar como maestro. Es día de encontrar el eje central en los intereses y vocación del niño. Que el niño nos diga para dónde es la educación y no nosotros nos digamos para dónde tiene que ir. Seguramente será más feliz. Ese es el primer punto. El segundo, yo siempre estaba… Y lo practiqué mucho cuando empezamos en la normal. Dije, bueno, todas esas nuevas materias concentrémoslas en tres y lo demás sacamos lo transversal. Allá hicimos esa experiencia y nos dio muy buen resultado. Y allí también lo estamos tratando de hacer, aunque tenemos muchos obstáculos. ¿Por qué los obstáculos? Porque es un profesor que tiene… Es decir, 25 horas con el mismo profesor en la semana. Entonces cambia de una materia a la otra, y la otra, y la otra. Pues eso a veces también cansa, es como normal, ¿no? No pudiéramos tener la opción de que haya un especializado en inglés para que con su metodología que entrenó en la universidad y haga querer el inglés. Pero si el profesor no tiene bases de inglés y es de matemáticas o de otra religión y entonces no le cautiva, porque también uno está aprendiendo ahí, entonces no le coge el tema. Lo mismo sucede con otra área con eso. ¿Sí? Entonces es difícil, porque uno trata de hacerlo, pero en la práctica no. Y el otro punto que me parece que hay que desaparecerlo en la educación básica es la evaluación. Yo pienso que no debe haber una evaluación desaformada, estructurada de 1 a 5 y que si no saca 3, entonces pierde. Una discusión alguna vez que hice en el colegio con los profesores unos que no, que pongamos el 3 a 5 para que exijamos más y entonces seamos mejores. Y no que pongamos 3 porque no sé qué, le dije, pues yo propongo que sea 2. Porque eso es correrle la cerca al niño. Mientras nosotros no cambiemos, pues la cerca, eso es correrla la cerca. O sea, el concepto de evaluación tiene que tener otro contexto. ¿Sí? Un contexto en el que yo valore integralmente con las competencias básicas que dicen los planes de estudio y los programas que da el ministerio, dice, este niño reúne las competencias básicas y valoremoslo, es bueno. Y pongamos una carita feliz para que se sienta bien y mantenga la alegría por lo menos en la educación primaria. Y ahí hemos hecho una experiencia cuarto y quinto que es que no tengan un maestro, sino que como en cuarto y quinto hay varios maestros, entonces roten. Entonces, ven otra cara, ven otro profesor haciendo esto. Entonces, ellos ya empiezan como a socializarse. La parte que se rompe de los niños en sexto es que de tener un profesor pasan a tener mínimo nueve, porque son nueve áreas. Mínimo nueve. De nueve a dieciséis. Entonces, ni se acuerdan ni saben cómo es el nombre del profesor. Profe Luis Eduardo, sin lugar a dudas es fantástico, es un deleite poder hablar de educación con personas como ustedes que están muy metidas en este mundo, que están muy actualizadas, con esos deseos de que la educación verdaderamente ayude a formar personas de carácter, que creo es uno de los pilares de todo proceso educativo. Interesante plantear cómo usted lo recuerda, el tema del mundo está cambiando, cambia todos los días. Si nos quedamos ahí frenados, pues simplemente estamos fuera de este juego. Es fascinante la vida, en cuanto a improvisación continua. Por eso, profe, muchísimas gracias. Teníamos otros temas acá. Seguramente tendremos que invitarlo en otra oportunidad para seguir hablando. Hace un par de semanas hablábamos con el profe Armando, rector de Tuaneca, premio compartir al rector en el 2014. Hablábamos también con la profe Yolanda, con la profe Marta, rectora de Venta Quemada, de ese tema de la evaluación, que es bien interesante. Durante mucho tiempo la evaluación sumativa, formativa, hoy en día que se habla de evaluación auténtica, de aprendizajes significativos, no solamente de repetir contenidos como loros, porque eso, a lo único que contribuye es al fracaso de la sociedad. Profe, muchas gracias por estos temas y en última medida nos puede regalar un saludo para su comunidad educativa, para sus niños, sus jóvenes, sus profes. Bueno, la comunidad educativa va a invitarlos para que conozcan mejor la institución. es una institución fuerte, está articulada con la universidad pedagógica, con la universidad pedagógica, con el SENA. Entonces, los muchachos en décimo y once, además de que están haciendo su décimo y once en su modalidad, esa misma modalidad la articulamos con la universidad y ellos van estudiando ya de paso de una vez unos semestres en la carrera, es decir, que ellos salen de grado once y se matriculan a tercer semestre de la carrera, de lo mismo que está haciendo. Por ejemplo, en metalmecánica, a las ingenierías, entra a la OPTC directo, no necesita ni siquiera el puntaje, sino que directo entra porque es un estudiante desde décimo. Lo mismo SENA en el tema de salud, a la OPTC también en la facultad de salud, que nosotros tenemos modalidad de salud, tenemos una modalidad que es de comunicación y periodismo, tenemos un estudio como para después, más chiquito, pero tenemos cámaras y todo y ahí aprenden algo de periodismo y comunicación, también tenemos ahí esa articulación con el Unigoyacá y el SENA y pues decirle a la comunidad que tiene un colegio supremamente fuerte que va en vía de mejorar y que tenemos un personal bastante profesional para trabajar. La comunidad educativa que está alrededor lo ha comprobado y ahorita tenemos dos mil quinientos treinta estudiantes y ojalá podamos servirle mejor a la comunidad en la que nosotros estamos atendiendo que fundamentalmente es la de Estratos 1 y 2 de esa zona del sur que como ustedes conocen tiene muchos problemas y los invitamos para que estén allá en la institución y nos visiten a este padre. Profesor Eduardo, como parro que estaremos estos días golpeando por allá sus puertas, ¿tinto o aromática que ofrecen allá? Tinto y aromática. Tinto y aromática. Yo llevo la mogolla y compartimos un momento. Profe, eterna gratitud por este momento. Saludo allá a toda su comunidad educativa y a todos ustedes amigos de TeleSantiago. Si el buen Dios nos lo permite nos encontraremos el próximo martes para seguir compartiendo esta pastoral educativa. Pastoral educativa un programa para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!